Bebana Radio, volvimos con la trasnoche paranormal, volvimos con este proyecto totalmente independiente y autogestionado, si nos estás escuchando tenés que saber que no tenemos publicidad privada, no hay pauta pública, somos un proyecto independiente, si te gustan las historias centrales, si te gusta la trasnoche paranormal, suscríbete a Bebana Radio para ayudarnos, para que podamos seguir al aire para siempre, suscríbete a Bebana Radio, te podés suscribir ahora, si estás mirando esto por Facebook o por YouTube, acá abajo tenés todos los links para suscribirte a Bebana Radio, 150 pesos por mes la membresía, esto es en vivo, acá abajo todos los links para suscribirte a Bebana Radio, ahora mismo podés suscribirte con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en efectivo, en un rapipago, en un pago fácil, te podés suscribir, acá abajo tenés todos los links, si no, entrás a www.bebana.com barra me quiero suscribir, www.bebana.com barra me quiero suscribir, entra ahora mismo a www.bebana.com barra me quiero suscribir y suscribite a Bebana Radio, si no tenés otra opción, enviame un whatsapp que diga Héctor, quiero suscribirme a Bebana, al 11 27 84 107 3, Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio, al 11 27 84 107 3, ahora o en cualquier momento el whatsapp está abierto 24 horas, Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio, para hacer mi aporte, mi granito de arena, 150 pesos por mes, cuando te suscribís a Bebana Radio, te vamos a mandar una clave que te permite acceder a la plataforma de Bebana Radio y escucharnos en cualquier horario, somos como Netflix, pero de la radio, podés descargarte los programas en mp3, podés bajártelos a un pendrive, a la compu, al teléfono y podés maratonear tras noche paranormal y coleccionar los programas para siempre, suscribite a Bebana Radio por 150 mangos por mes, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, o enviame un whatsapp ahora en cualquier momento del día, quiero suscribirme Héctor, al 11 27 84 107 3, quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3, si estás mirándonos en Youtube, dale pausa al video, suscríbete a mi canal de Youtube, Héctor Locutor, Héctor Locutor, suscríbete a mi canal de Youtube, toca la campanita de notificaciones, dale, así te enterás cuando subo las nuevas historias y los programas completos, suscríbete a mi canal de Youtube, Héctor Locutor, Héctor Locutor, voy a ir con mi amigo Fernando Quiroga, ya en un minuto nada más, pero primero quiero contarte que te voy a dejar la misión bebanera, misión bebanera de lunes, 5 meses con super descuento, atención, 5 meses de suscripción a Bebana Radio, con super descuento, hasta noviembre incluido, todo por 500 mangos, te queda todo por 500 mangos, atención, todo por 500 mangos, te voy a compartir ahora mismo, en vivo y en directo, el link de suscripción, 5 meses por 500 mangos, 5 meses hasta noviembre incluido, por 500 mangos, suscríbete ahora, ayudanos, directamente te metes ahora en www.bebanaradio.com, barra me quiero suscribir, o vas a mi cuenta de Twitter, que es arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, te invito a ir ahora, arroba Héctor Locutor, te voy a dejar el link de suscripción, te dejo el link de los 5 meses con descuento, acá, y te suscribís ahora mismo a Bebana Radio, vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, tweet fijado, anda ahora mismo arroba Héctor Locutor, tweet fijado, ahí tenés el tweet para los 5 meses, hasta noviembre incluido, hasta noviembre incluido, metete ahora en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, 5 meses con super descuento, si querés el link de los 5 meses con super descuento, mandame un WhatsApp Héctor, quiero el link de los 5 meses, al 11, 2784, 107 3, 11, 2784, 107 3, señoras y señores, voy a saludar a mi amigo, esta es la historia real de La Corredora, los hechos de esta narración ocurrieron presuntamente en el empalme de la ruta provincial 75 y la ruta nacional 3, sus protagonistas fueron Gonzalo y Carolina Márquez, matrimonio oriundo del departamento Monteros, provincia de Tucumán, actualmente residentes en Río Tercero Córdoba, quienes visitaron la provincia de Buenos Aires por cuestiones familiares, salían de la localidad de Adolfo González Chávez, en julio de 2014, ambos profesionales de la salud, el traumatólogo y ella pediatra, brindaron un testimonio escalofriante, en tierras chavenses, donde el avistamiento de una entidad particular, munida de una infinidad de matices macabros, ha instalado miedo en los lugareños, saliendo de la ciudad de González Chávez, la noche del 17 de julio de 2014, el matrimonio protagonista, ajeno a las creencias y supersticiones a las que haremos referencia, se dirigía a Bahía Blanca, habían querido viajar sobre la medianoche, y la llovizna incipiente, estaba trocándose en tormenta fuerte, Carolina, la esposa, notó a la vera del camino, lo que comentó con su marido como algo muy extraño, le dije que no llegaba a ver bien, pero que me parecía que algo claro, se movía a la par del auto, entre la maleza, a Gonzalo también le pareció muy raro, y durante unos minutos, antes de la rotonda hacia la ruta 3, le perdimos el rastro, preparé mate, con el agua que quedaba en el termo, y seguimos charlando, aún en situación de clima desfavorable, se abrió un claro en el camino, y la luna comenzó a iluminar en alto, visiblemente impresionado, fue ahora Gonzalo, el marido, el que reparó en la figura horrible que lo seguía, una persona, claramente una mujer, corría a la par del auto, a tan solo 40 o 50 metros del vehículo, la piel translúcida e incandescente, enmarcaba un cuerpo lánguido, fibroso y selenita, enajenada y ensombrecida, parecía ir acercándose a la ventanilla del auto, como si además de poder desplazarse, a la misma velocidad de la partner, pudiera incluso, redoblar esfuerzo, y pretender pegarse al vehículo, Carolina intentaba levantar el celular para grabarla, pero una interferencia persistente, hacía que la pantalla se tiniese de descargas erráticas, acelerá Gonzalo por favor, recuerda haber dicho la esposa con visible temor, Gonzalo, descubrió con horror, hacia su derecha, la aparición, yo no te puedo explicar, revive el médico, pero para describirla claramente, debo decir que era una mujer muy alta, de pelo suelto y abundante, con una especie de vestido roto, gris o blanco, posiblemente corto o hecho girones, porque podíamos ver las piernas, corría enajenada a la par, lo que es imposible, porque en un momento miramos el marcador de velocidad, y superábamos los 80 kilómetros, el testimonio de su mujer, no es menos impresionante, me quedó grabado que tanto los brazos como las piernas, eran más largas, y realmente impresionaba verla moverse como lo hacía, porque parecía que los miembros los tuviese dislocados, casi con comportamiento errático, Gonzalo, recuerda que su pie resbaló sobre el acelerador, provocando un tironeo, a 30 metros a la derecha de la ventanilla de Carolina, y a la misma velocidad del auto, un cuerpo antropomorfo, aparentemente de mujer, desarticulado y cadavérico, corría salvaje mirándolos, Carolina desesperada rompió en llanto, y tomó con fuerza e instintivamente el volante, habría gritado Gonzalo, mientras alcanzaba a ver con el rabillo del ojo, como la figura pasaba grotescamente por encima de un arbusto que estaba en su camino, entre los reflejos de la luna, y las luces que bailoteaban urticantemente, el médico llegó a divisar el salto imposible, la mujer, caía trastabillando y seguía a su derrotero con vehemencia, frente a una arboleda pronunciada y con el astro nocturno de frente, reinante en el cenit de la tormenta, el paisaje parecía más agreste y propicio para el infierno, se iluminó el cielo con la fatalidad que antecede al trueno y comenzó a llover violentamente, un búho o alguna alimania nocturna sin mucha definición, chocó contra el parabrisas astillándolo, de repente parecía que todo el universo conspiraba en contra del matrimonio, hay momentos, muy pocos, refiere Carolina, en el que uno se mira y cree que lo que está pasando no es real, sin embargo, no deja de reconocer la fatalidad, de que quizás, sea el fin de todo, eso sentimos con Gonzalo, nunca tuvimos tanto miedo, el golpe y la sorpresa, causaron el irremediable volantazo de Gonzalo, el giro del vehículo, el freno abrupto sobre la grava del camino, los haces de luz escudriñando la nada, la lluvia infranqueable y el terror del silencio, sentimos que quedamos suspendidos, nos miramos al ver que estábamos bien, sin golpes, nada más aturdidos y nos abrazamos entre lágrimas, y entonces, apareció, frente a ellos, la vieron, salió desde el éter, disparada como un sueño olvidado, estaba lejos, sin embargo podían verle los dientes, enardecidos, desfigurados, acentuando una mueca que seguramente, era una sombra de la sonrisa que tuvo en vida, comenzó a acercarse lentamente, el parabrisas astillado, y la lluvia copiosa, no impedían que la divisasen, siniestra, lenta, baneada por los faros cegadores, y las estocadas finas de la tempestad, a diez metros del auto, se detuvo, podían verla perfectamente, un brazo, pendía como muerto, el otro, lo elevaba en dirección al auto, en una mano que parecía una garra amenazante, deforme, que los apuntaba temblorosa, el rostro inenarrable desencajó la mandíbula, y oyeron un alarido desgarrador, comenzó a correr hacia ellos, desesperados, quebrados espiritualmente, gritaron abrazados, presa del desconsuelo, luego, el desmayo, y la nada, nos despertamos de golpe, cegados por una luz azul y giratoria, la caminera, que es como la llamábamos allá en el norte, apareció de golpe, un policía se acercó a la ventanilla, bajo la lluvia, y no podíamos ni hablarle, intempestivamente, las luces de un patrullero llenaron la noche, un policía los alumbró con la linterna, y no pareció sorprenderse, se alejó de la ventanilla, sin necesidad de haberles preguntado nada, Robledo, le dijo a su compañero que estaba en el móvil, resguardándose de la lluvia, avisa por favor al hospital, tenemos dos en estado de shock, vieron a la corredora, vieron a la corredora, cuenta la leyenda, que se pierde en la noche de los tiempos, que en la década del 40, tras una discusión conyugal inmanejable, un hombre, lanzó del auto a su mujer en ese camino, sobreviviendo a la caída, la dama se levantó e intentó correr el vehículo familiar, habiendo sido víctima de un conductor, que cruzaba por el mismo sitio, el cual no atinó a frenar a tiempo, y acabó con la vida de la fémina, desde hace 80 años, en algunos caminos vecinales de Chávez, se cuentan las apariciones de la corredora, espectro vengativo y desesperado, que según algunos lugareños, que no quisieron identificarse, atacaría a quienes transitan, por la senda de su muerte, en 1986, los sacerdotes Claudio Roldán, y Juan Carlos Matucci, aseguran haber vivido una experiencia similar, Karen y Laudino Vieira, quienes se dirigían a Necochea, cuentan que la divisaron de lejos, y que los habría acompañado, en gran parte del viaje, como fuere, el accidente, no figura en los anales, de los poblados lindantes, carreteras, testimonios imprecisos, oscuridades impensadas, y testigos atónitos, condimentos, de una leyenda rural, urbana y fantástica, sobre la presunta mujer fantasmagórica, que digan lo que digan, aún hoy, sigue apareciendo, esta historia es real, escrita por Fernando Quiroga, para la nueva. Gracias. 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 Gracias.